El Pastor Hernán Castaño describe en las páginas del Arte del Perfumador como el Espíritu Santo con su arma derrama el perfume de la unción, dejando un olor de transformación visible en el ser humano. Una vez recibes al Espíritu Santo, el olor de su presencia quedará impregnado en toda tu vida. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com